Música Bueno, el proceso de organización comenzó hace cuatro años Cuando vimos como jóvenes que no teníamos el acceso a tierra Que estábamos viviendo en grado de asinamiento dentro de nuestras comunidades Con hijos, con madre y marido dentro de la misma habitación Y creo que desde ahí nos apropiamos para poder ampliar nuestra comunidad Entonces por eso que decidimos emprender la recuperación de la tierra Y una vez que teníamos el acceso a tierra Entonces nos postulamos para un modelo de SEBAN, modelo cooperativo SEBAN Comenzamos con la Casa de la Cultura Porque es un espacio cultural y abierto para todos nosotros Para que vayamos a construir esos lazos que se han tejido Porque es un compromiso con la comunidad Donde vemos niños, jóvenes, adultos, ancianos Se juntan para poder compartir y convivir en ese espacio de participación Música 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 Normalmente cuando el hombre se va, cuando es el dueño de la casa El hombre se va y deja a la mujer sin nada y deja a los niños Entonces lo que queremos garantizar es la seguridad de la familia Y la seguridad de los hijos Entonces decidimos que fuéramos más mujeres, que alzáramos la voz Y que fueran ellos que nos siguieran como mujeres que están al frente del proceso Busquen que hacer, como cuando empezamos en la recuperación Son mujeres que no hayan que hacer Son mujeres que deberían de estar cuidando a sus hijos Cuidando la casa, porque normalmente ese sistema es el que nos dice Las mujeres es la que tiene que cuidar a los niños y atender al esposo Y ya como jóvenes y mujeres queremos darle una vuelta a la página Que seamos mujeres que decidamos, bueno, que vamos a hacer con nuestras vidas Música 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 Música